Música Es una güera coqueta, le gusta agarrar la fiesta Anda donde quiera, brinca mucho en la frontera Con muchos dolaritos pa moritos se regresa Pasa y pasa, ya sabe que traza una pinche botellona Soy bella pero malandra, me gusta la banda Whiskey tos y una raya, las rolitas del barrete en mi tocas sin fallas Ella ha batallado duro de ese chaval La hiera bien cagapalos cuando era de secundaria Ha pasado mil cosas, se cae y se levanta Pero ahorita ni una perra le compra lo que ella agarra Anda bien fashion, anda bien fresh Le gusta lo bueno y así se le ve Anda bien roquita y no se le ve La buena muñeca, esa que anda al cien Yau, flow malandro Contando dinero, haciendo lo que quiero Viviendo la vida reci, que lo sepa el mundo entero Presencia, rubio su cabello Parece un angelito, no se sabe si sea bueno Contando dinero, haciendo lo que quiero Viviendo la vida reci, que lo sepa el mundo entero Presencia, rubio su cabello Parece un angelito, no se sabe si sea bueno Catch her up in Pharma, Calen, San Benito, Texas Making feria, otro moros All so known es la muñeca Real sexy, like a dama Totalmente una belleza Why tell them how I came up with the rules with the haters? She flirt for her paper Provide for her kids Brings food to the table No matter what she do, she maintains stable Her young single mother on the grind Adiba, a paper chaser No matter where I go I stay high, I'm chaining that good coke Nobody had my black eye, did it by myself Nobody had my black eye, did it by myself No matter where I go I stay high, I'm chaining that good coke Nobody had my black eye, did it by myself Nobody had my black eye, did it by myself Contendo dinero, haciendo lo que quiero Viviendo la vida reci, que lo sepa el mundo entero Presencia, rubio su cabello Parece un angelito, no se sabe si sea bueno Contendo dinero, haciendo lo que quiero Viviendo la vida reci, que lo sepa el mundo entero Presencia, rubio su cabello Parece un angelito, no se sabe si sea bueno La más tierra y se compra lo más caro Ella no toma de gorra y esos tiempos se pasaron No me ha ningún pelado, solamente el que abrazo Lo tiene nacimiento, su bebé lo más sagrado Debo estar la flaca, gracias por tiros pegados Las veladoras de AI, pa' delante no han faltado Todas las envidiosas que de mí se burlaron Me llaman pa' que les paguen las botellas, que descaro Rose a judge, the way she lives her life Eating paper everyday, hustling all night Little mama so thrilled, I love the way she grinds Fly like an angel, welcome to the dark side Of pleasures and fantasies, satisfaction guarantee She gon' give you what you want, fuck gon' get you off your cheese Catch her riding clean, recognize her blowin' sweets Getting dirty, getting green, can't forget about my team Un 111 for the team Ya tú sabes, puro pinche flow, me hablando Especialificación para la güera para abajo Aquí con mi compadre, con mis cinco seis Haciendo la colaboración Saludos, especiales para Maruera Para Rodenio Martillo Ya tú sabes, el homie cinco seis y al bar L billede, con mis cinco seis Música 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 Gracias por ver el video.